¡Gracias! 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 ¡Ese marcador está mal! ¡Gracias! 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 3 segundos. Carlos, 3 segundos. ¡3 segundos! ¡Aplausos! ¡Gracias! A ver, 3.32 tenían que ser. Sí, yo lo voy a citar. ¿Lo gotís por aquí? Bueno, mirando la vuelta, que me dijo Jorge Coco Ais y los niños están colocados y todo. Ah, voy a aproveitarse. Ah, está bien, está bien. Yo soy de perro, no? Pues aprovecho y le doy una vuelta por ahí. Y la verdad es que me gustó la visita. Bueno, ahora 3.33. Así que se mueve. Este cabrón se mueve. Bueno, eso es. Ya se mueve. No, no, el chaval lo hizo bien. Se equivocó, intentó corregirlo y se le fue. Sí, está bien, el sol es el pelo.